Bueno, estamos aquí con nuestra cerveza Se hace agua con gas ¿Cuánto echas de más? Menos mal que ahora nos gusta el agua con gas ¡Tú te haces! ¡Buenos días! Es de fe Hace un diazo Hemos dormido bastante bien El desayuno estaba muy rico La verdad Ponen cosas Hemos probado ahí una tortita de estas Que hacen ellos salada Que estaba muy buena Lleva cebolla Y no sé qué más Yo creo que solo cebolla Y nada, hoy nos vamos a ver ya Los sitios más turísticos Son moscas, Nico Sí, son moscas Pensé que era una avispa Los sitios más turísticos de Fez A ver si llegamos a todos lados Y a ver si hay mucha gente A ver si no Si nos perdemos Si no Os vamos contando Vamos a recorrer la medina de Fez En un día Bueno, ayer vinimos por aquí Pero no os explicamos nada Y esta es la puerta azul Que es la puerta más importante de la ciudad Que también se llama Un momento Babbohello Por fuera es de color azul Porque es el color representativo de Fez Y por dentro es de color verde En homenaje al Islam Es la principal entrada Sí Aquí llega todo el mundo Sí Y aquí, bueno Aquí fuera hay taxis también Para coger a la estación Y todas esas cosas Que es de siglo De principios del siglo XX De 1913 o por ahí Justo Que memoria tengo Y nada La verdad es que está bastante chula Si venís a primera hora No hay gente Si os queréis hacer una foto O lo que sea Pero sí Es muy top Primera parada turística Estamos en la mezquita Al-Atadine Que está situada en el foco de las especies Mezquita no Medersa, perdón O sea, una escuela donde se estudiaba el Corán Que estuvo funcionando hasta principios del siglo XX Desde el siglo XIV Y nada Lo único que tenéis que saber Es que está cerrada en las horas de oración Y que la entrada cuesta 20 dirhams por persona Unos dos euros más o menos Pero la verdad es que el patio Solo el patio es súper bonito La madera que tienen los arcos Mola un montón La verdad Está toda tallada Es preciosa Y ahora seguiremos viéndola Porque se pueden ver las habitaciones Así que Vamos para allá ¿Qué tal tu ventana? Muy bien, la verdad Un poco Estos debían ser No sé ¿Qué tenían la cama y el suelo? Entiendo, ¿no? No sé Es que está ahí abajo Está sentada para ver La verdad es que subís y venís Porque las fotos que se hacen desde aquí Y los azulejos y tal Es muy tonal Opinión de la medersa Al atanalay Al atanalay Al atarine Al atarine Al atarine Al atarine A mí me ha gustado Aparte una visita chula Y al poder subir a las dos plantas de arriba Joder, pues es diferente Ves las habitaciones Ves eso, pues el patio central Que era todo de madera Está muy chulo Muy bien conservado Y eso es Los detalles son súper bonitos hay ventanitas donde tienes una vista super chula del patio, osea que la entrada vale dos vijas y yo creo que es más que recomendar, si yo la pagaría nos hemos salido de la medina a la plaza Ercib, se nota muchísimo cuando estás dentro de la medina hace calor porque notas el calor pero está fresco pero de repente sales al solajero y te mueres eso es la plaza Ercib, no es muy turística la verdad, pero bueno tiene una puerta con tres arcos bastante bonita y una mezquita que está por aquí que oye, que a mi me gusta la verdad, para un puntito más para ver y ahora vamos a ver si buscamos las curtidurías y a ver si no nos perdemos, de momento hemos llegado bien a los sitios hoy si, si, la verdad pensé que iba a ser más difícil, a ver también es verdad que hoy nos funciona internet, si, que es muy temprano, no hay casi nadie creemos que deja de funcionar como cuando estés en el depo, que en el descanso no te va el instagram porque todo el mundo está usando el móvil vamos, cuando estás en una gran aglomeración, perdona, yo grandes aglomeraciones solo voy al depo bueno hombre, algún concierto habrá sido, hombre ya, pero no todos los días lo hemos conseguido verdad, si, hemos llegado a los curtidores, si, en la tercera que subimos nosotros, te enseña una zona donde está la primera fase de todo que es meter la piel en caca de paloma y cal y luego lavar la prajita de todas las impurezas, el pelo y todo eso y aquí en la segunda, que es la que tenéis aquí detrás, que es donde se le dan los tintes y los colores exacto, a ver, como poco es curioso si ahora ya, el olor es un poquito fuerte o sea, no incita a bajar a las cubas, por ejemplo es bastante pero te dan menta para que vayas oliendo si hemos conseguido sacar dinero ha sido todo un odisea en vez hemos probado en 1, 2, 3, 4 4 cajeros antes de llegar al que bueno, lo más importante que tenéis que saber que para sacar dinero con tarjeta por supuesto Revolut o N26 que son las mejores para eso, nosotros siempre recomendamos la Revolut para viajar es que el cajero de las oficinas de correos el Banca Almariz Albariz en teoría no cobran comisiones no lo hemos podido comprobar porque no hemos conseguido sacar porque uno no funcionaba otro se trabó justo en el cliente anterior a nosotros y entonces al final pues entre una cosa y otra no lo hemos probado imagino que de aquí a que nos vayamos lo probaremos en Tanger seguramente aunque sea para sacar 20 dirhams y comprobar que no hay comisión y hemos acabado en un bank popular que es el más económico que te cobra tasas por sacar con tarjeta extranjera te cobra 33 dirhams si, o sea unos 3 euros por lo que queráis no es un porcentaje o sea, si vais y os quedan muchos días perdón podéis sacar una buena cantidad hasta 2000 dirhams dan los cajeros no dan más vamos aquí con nuestra cerveza se hace agua con gas menos mal que ahora nos gusta el agua con gas ya es que ayer pero hombre una redojita de limón un poquito de energía ayer en el hotel tenían cerveza si, lo podéis ver en el vídeo anterior que yo creo que la despedida se va a dar si, sucre cor o algo así una cerveza francesa que estaba mala pero no, lo siguiente no, no estaba nada pero bueno, no hemos llegado aquí para hacer una distensión de la cerveza pero estaba mala si, el caso estoy explicando la foto si, está explicando la foto Saer Brown malísima el caso es que queríamos contaros un poco que nos está pareciendo Fez ya este segundo día primer día completo segundo día prácticamente porque ayer llegamos al mediodía o sea que bueno, lo primero es que el foco es precioso y hay calles con muchísimo trato además mona porque o sea es como súper original en plan tienes la calle de los zapatos la de las gafas el foco de la jena el foco de los caldereros a diferencia del foco de Marrakech sigue muy dividido todo cada uno en su sector entonces mola más es mucho más entretenido porque por ejemplo nosotros que no somos de comprar es verdad que al ir todo centralizado llegas a una zona y te vuelves a parar porque estás viendo la cerámica llegas a otra y entonces es bastante guay pero sí que es verdad que si no vas a parar o sea si no quieres comprar cerámica paras en una y ya está o dos como mucho entonces vas pasándolo bastante rápido sí vamos, la conclusión es ¿cuántos días necesitas para Fez? eso va a depender mucho de si compras te gusta mirar degatear probarte joder por ejemplo hay unos comercios de telas preciosos con unas telas súper bonitas bueno si queréis comprar cuero o lo que sea si quieres hacer eso vas a invertir mucho más tiempo en las tiendas entonces necesitas tres días bien y si no pues yo creo que a nosotros nos hubiesen llegado el día que llegamos y hoy sinceramente bueno a ver no bueno uno más igual yo creo que dos enteros porque el que llegas te adaptas que al principio es un poco abrumador y además el calor depende de la época que vengas te impide bueno si salir fuera del exterior yo le daría dos si si o sea y si vais a comprar ir sumando claro nosotros como venimos con nuestra mochilita para Ryanair para 10-11 días y lo que vimos con una maleta grande tampoco no somos muy de comprar porque no somos nosotros así pero bueno pero es verdad si os muere comprar esto es el paraíso no somos muy de comprar si quieres una mochila de cuero puedes pasarte una mañana y media buscando cuál te hace el mejor precio no y no solo cuántas de mejor precio es verdad que son artesanos de verdad no todas son iguales si o sea son diferentes hombre sí que hay cosas las míticas carteritas o talas las tienen como para regalarlas o las sandalias o no me las regalan con el agua no sé ni por qué hay una calle toda llena de sandalias que son el mismo tipo la mítica sandalia con tigra en los dedos que es toda la misma pero bueno que la conclusión es que es muy bonito precioso o sea pero tened en cuenta eso porque nosotros habíamos leído que 3-5 días para mí no para mí yo creo que 2 enteros son suficientes tiene como 3 o 4 luego mañana nosotros nos iremos fuera de la medina que lo podréis ver en el próximo vídeo en el vídeo siguiente y tal pero yo creo que no tiene para todos pues aún es capaz de 3 días a fe si tenéis un vuelo low cost es maravillosa es maravillosa sí estamos en el culture box que está aquí a lo de nuestro hotel es un restaurante que tiene un montón de platos vegetarianos y yo me he pedido una hamburguesa vegetariana a base de patata lleva una salsita cebolla, tomate pimiento y muy buena pizza la salsa me recuerda a la del Burger King pero rica a la del Big King pero rica con un toque picante y la hamburguesa de patata está súper buena porque es como patata cortadita y luego pasada a la plancha y está un poco ruriente pero lo de dentro está suavecito y está muy muy rica es muy recomendable y yo me he pedido una ensalada culture que es el nombre del sitio que lleva pollo rabanito nueces melocotón aguacate lleva de todo así que vamos a probar pues no sé mira la que más cosas has tenido de toda la carta literalmente eso es lo que me he pedido vamos a probar el pollo con un trocito bueno y traía un aliño también que ya se lo hemos echado es difícil esto está rico vas a coger algo más un trocito de aguacate o algo es aguacate yo creo que ya lo he probado bueno pero para ver si te saben igual o están más ricos está riquísimo está súper fresquita todo el pollo está en su punto del salado el aliño está muy rico tiene un punto de limita está buenísimo todo un apierto ¿no? . , . Gracias por ver el video.